Y el próximo 29 de mayo se llevará a cabo en la sesión tercera del Consejo de Estado la audiencia de la demanda instaurada contra el representante a la Cámara en Neiro Rincón por pérdida de investidura. Este fallo tendrá apelación e irá a la sala plega. Para el próximo 29 de mayo en el Consejo de Estado se realizará la audiencia de la demanda instaurada por Joaquín Marchena contra el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca en Neiro Rincón. De acuerdo a la ley 1881 del 2018, da unos términos bastante cortos para resolver demandas de pérdida de investidura. Es así como ya el Consejo de Estado ha fijado fecha del 29 de mayo, 29 de mayo, para la audiencia de pruebas. Entonces, estamos pues en esperas para asistir a la audiencia, para aportar las pruebas que nos hagan falta y tenemos toda la fe. Tenemos la fe primeramente puesta en Dios y segundo, tenemos mucha confianza en el equipo jurídico y se ha trabajado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con apego a la ley, sin acudir a artimaña, sino única y exclusivamente a la prueba. Y afortunadamente pues hay bastante material probatorio que nos hace inferir que el fallo nos va a salir favorable. Según el exdiputado de Arauca, la demanda es por pérdida de investidura, por haber contratado con algunas personas que manejan recursos públicos. Por una incompatibilidad que le genera a él una inhabilidad. La incompatibilidad la tiene él en el artículo 180, numeral cuarto de la Constitución. A él le está prohibido contratar con personas que manejan recursos del Estado y él incurrió en esa incompatibilidad, está más que demostrado. Entonces yo creo que esta situación va a salir bien, va a salir bien. Además pues tenemos otras posibilidades, ¿no? Para el líder político, esta vez confía en la justicia colombiana por la actuación que viene realizando la presidenta del Consejo de Estado. Confiamos en la seriedad, en la responsabilidad, en la objetividad del Consejo de Estado. El país es testigo de las actuaciones que son apegadas a derecho, que aunque sean personajes de la calidad del doctor Antanas Moco o de Ángela María Robledo, el Consejo de Estado no ha observado sino única y exclusivamente la Constitución y la ley y así está profiriendo su fallo. Y escuchamos a la doctora Lucillané Bermúdez Bermúdez, Presidente del Honorable Consejo de Estado, quien dice que ningún colombiano puede estar por encima de la ley. Así contestó la doctora Lucillané la pregunta del periodista cuando le hablaron de la pérdida de la credencial de la doctora Ángela María Robledo por una doble militancia. El representante de la Cámara, Nero Rincón, ha sido demandada tres veces su credencial. El doctor Eneido se ha declarado el parlamentario más perseguido, más demandado. Me parece que está equivocado. No es el parlamentario más demandado y más perseguido, de pronto es el más descuidado, el que da más pie para que se acuda al fallador a dirimir una situación jurídica donde un ciudadano le plantea o bien sea una anulidad electoral o una pérdida de investidura por representante de la Cámara o por diputado. Aquí lo que se está mostrando es que el servidor público debe ser cuidadoso, debe observar la ley, no tiene que actuar a la leyera. ¿Quién no sabe en Arauca, Carlos, y queridos amigos araucanos, quién no sabe que el señor Nero Rincón tiene una empresa ladrillera en el municipio de Tame que se llama Altos de Covizán. En esa empresa está el nombre de su señor esposa, su difunta esposa y otra persona. ¿Quién no sabe que él se dedica hace tanto tiempo a eso? Incluso en las campañas políticas hay audios por ahí donde él se compromete con las personas a darles mil ladrillos, 500 ladrillos, y después como que les queda mal porque se escuchan audios la gente inconforme. En la sesión tercera del Consejo de Estado se llevará a cabo esta audiencia el próximo 29 de mayo del presente año. ¡Gracias! ¡Gracias!